¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas. Ya llegamos a otra clasecita. ¡Cállate los chico! Gracias. Estamos ahora sí, amigas, en otra clase mamalona rica, suave. O sea, ¿cómo te explico que ya me dio calor? Pero así es, amigas, el día de hoy vamos a tenerles una clase bien sabrosa y bien densota. De una vez sí les digo que agarren sus peluches, sus almohadas o lo mejor que puedan agarrar porque este pedo se viene y se viene fuerte. Vamos a tener un chisme sobre el vestir gordilo. Si ustedes no saben quién es, ahorita van a saber quién es como de que yo. Y si les gusta esta chingadera, por favor, denle like, suscríbanse, compartan, comenten, pásaselo a tu mamá, a tu papá, a tu primo, a tu hermano. ¡Hola! Pero pásaselo. El día de hoy les voy a hablar sobre la brujería de la maestra. ¿Cuál brujería de la maestra, Anita? Pues ahorita te voy a decir, perruchis. Primero que nada y antes que todo, toda la información que vamos a ver aquí, menos los chistes malos, salieron del libro de los brujos del poder 3. Este es de José Gil Olmos y está muy chido y tiene un chorro de chisme, un chorro de chisme, yo sé que les va a gustar. Bueno, pa' que no digan que te lo sacaste del culo del culo de ese libro, me lo saqué. Esta historia se remonta en los años 90, cuando los tamagotchis eran la onda, cuando el dólar estaba a 10 pesos y cuando tu abuelito se veía así. Exactamente, ok. Es nada más que... ¿Es quien la persona que ustedes piensan que es? Sí, sí es. Ok. Esta fue una época en la que una señora lideraba el sindicato más grande de Latinoamérica llamado ¡Lacente! Que por sus siglas significa... Ahí está. ¡Saludos, Naruto te espera! Esas son las siglas de Lacente para la banda que no sabía, eso es lo que significa. Otra gente dice que significa Secretaría de Educaciones y Transportes o Sindicato de Nuestros Trabajadores Espaciales. ¡No lo sé! Alguna cosa, sí, pero eso es lo que significa. Esta historia comienza cuando un chico señor buleado por Elba Ester se vuelve presidente de la República. Pero ¿para qué les cuento esto si a Amix hay un corrido tumbado que lo explica? Esta es la historia de unos enemigos que se vuelven amigos y dice así... Ella es la maestra que es muy culera, ella era lideresa de un sindicato verga y nomás por chingar se chingaba a Cedillo. Si no lo conocen me vale pitillo. Él tenía un cargo, me dio mamarracho en la Secretaría de Educación, él era el macho y desde el sindicato Elba Ester lo agarró de los huevillos y con eso le hizo la vida de cuadrillos. Pobre Cedillo, pobre pendejillo, no sabes la que se te viene carnal, ya va listepito. Pobre Cedillo, pobre pendejillo, no sabes la que se te viene carnal, ya va listepito. La historia está súper retorcida y comienza en los años 90 cuando Cedillo, antes de ser presidente de México, era el mero mero de la Secretaría de Educación. Y quién más le va a cagar el palo a la Secretaría de Educación si no la CENTE, o sea, el sindicato de maestres que era liderado por nuestra protagonista Elba Ester Gordillo. Entonces ya te imaginarás, Elba Ester estaba cágale y cágale el palo a Cedillo 24-7 porque era su deporte extremo. Pero ¡oh, sorpresa! Porque en el 94 mataron a Colosio porque era obvio que iba a ser el único presidente woke del PRI que íbamos a tener como país. Y adivinen quién se quedó con el puesto de Colosio una vez que lo mataron. Pues ya sabes, mamona, el pinche Cedillo desgraciadísimo animal impúdico lo hizo, lo logró. Y Cedillo dijo, ya chingué, Elba Ester va pa' fuera. Y Elba Ester dijo, ya me chingué, creo que voy pa' fuera. Si de puro pedo el gobierno le realizaba una auditoría a la señora y a sus allegados, sabía que ahí se iba a acabar todo porque la morra ganaba millones por debajo del agua, ya sea con las cuotas mensuales de los maestros y fideicomisos que se andaba chingando junto a sus camaradas. Cedillo le quería aplicar la típica historia de Hollywood donde un chico nerd es buleado en la escuela y cuando crece y se vuelve presidente pone un McDonald's en su casa, se compra un auto tuneado, se rapa y dice que lo más importante es la familia. Luego lucha contra Voldemort y se regresa de vuelta al futuro para chingarse a la maestra Elba. O sea, el vato era pura venganza lo que quería hacer. Con sus cuentas multimillonarias, nuestra mica había extendido su poder sobre gobernadores, legisladores, intelectuales, periodistas y hasta llegó tiempo después a cubrir la presidencia de la república con Fox y Calderón, perruchis. O sea, no era cualquier cosa. Hasta que Peñi Bebé la metió a la cárcel. ¡Ay, qué perruches! Cedillo le estaba quitando el poder poco a poco a la maestra y a la Elba le truena la tacha y cita a todos sus allegados y colaboradores más mamalones para decirles que se los iba a llevar fuera del país. Y la banda que trabajaba con ella estaba emocionada. Dijo, a huevo, güey, seguro nos van a llevar un retiro a Cancún, a cabien mamalón y que nada, que se los iba a llevar a la mismísima África. Y la racita de Elba le va a ser así de que... ¿Para qué chingos se fueron a África? Según que la morra fue para ahuyentar las amenazas presidenciales. Agua leguas. Miren, amigos, ustedes no están para saberlo. Yo para contarlo porque luego, luego se nota que soy un ser de luz elevada en este plano existencial y que cago tres veces al día, por lo cual yo no debería andar chismeando sobre estas cosas. Pero como quiera, pues ahí les va el chisme, mamonas. Pues resulta que a la maestra densa le encantaba la magia acá gacha desde que era pequeña. Durante muchos años practicó la santería y la morra llegó a un nivel muy elevado de santería donde ya tenía que ponerse cierto tipo de collares y ropas blancas y raparse y ponerse turbantes y todas esas güeyas porque si no, sus hechizos les iban a empezar a salir mal. Y como ella ya era reconocida en el mundo de la política, pues hizo lo que cualquier futbolista haría. Cambiarse de equipo. En este caso, la maestra se cambió al equipo del vudú. El vudú era más práctico y no tenía que cambiar ningún aspecto, pero tenía que usar un símbolo lo más visible posible. O sea, esta clase de símbolo que estamos viendo era lo mejor que le iba a quedar a ella, pero el símbolo que ella eligió se lo sacó del culo porque dicen que tal cual es el logo de la Sente, pero en lugar de la imagen de este librito puso las cartas del tarot. Regresando a lo del viaje, la morra usó la última carta que tenía porque el trabajo que necesitaba estaba pesado, o sea, era controlar al presidente. Y si de Marta Sagún hemos aprendido algo, es que a los presidentes se les controla con agua de calzón, o sea, con brujería de la fea. La brujería de la fea no es cualquier cosa, Amix. Es un trabajo pesado ya que necesitan, uno, diagnosticarle el aura, sus fijaciones, lo que le gustaba, lo que no, si el presidente se limpiaba la cola con toallitas húmedas o con rollo, y cuál usaba primero. Para eso le tomaron fotos especiales para detectar el aura, le hicieron su carta astral, lo estudiaron con mediums, videntes, para ver sus demonios, vicios, debilidades. Estuvieron haciendo esas mierdas durante un año. O sea, lo típico de cuando sales con alguien que utiliza cuarzos, ¿no? Pero bueno. Después de toda esta mierda, se diagnosticó que Cedillo dormía poco, probablemente por jugar Warzone para Super Nintendo y que le tenía miedo al fracaso y bla, 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 bla. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Dormir poco? ¿Miedo al fracaso? ¿Acaso estás describiendo al 99% de la banda mexicana? O sea, se me hace que le vieron la cara a la morra esta, güey. Encontraron que el espíritu de un animal podía apoderarse del pensamiento y la conciencia del presidente Cedillo. Y era el espíritu de un león. Y ya sé lo que están pensando. Ay, Anita, ¿cómo dices mamadas? Miren, al chile yo no lo niego, lo sé, pero no es mi pinche problema. Ustedes eligieron el tema, ustedes se chingan. Siguiendo. La morra ya tenía toda la información necesaria para continuar con su marranísima travesía. Visitó un mercado popular en Marruecos porque su racita de Chiapas le dijo que necesitaba una lectura de caracoles. Y por lectura de caracoles no me refiero a que te chequen las verrugas que te salieron por no cuidarte aquellito. Y ahí andaba la maestra en el mercado buscando a quien le leyera los caracoles. Y de repente, ¡tras! Se le acerca un señor que a como pudo le dijo. ¡Son robados! Tú estás buscando evitar que tu emperador te mate. ¿Conmigo? Está la respuesta. ¡Ay, mamadas! ¡Cómo! Y ahí es donde me pregunto. ¿Qué hongo con la banda que trabajaba para ella, güey? O sea, ¿te imaginas que tu jefe te mande a África para que le sostengas unas fotos del presidente mientras alguien lee los caracoles porque su emperador la quiere matar? Red flag, Amis, mucho ojo con esos jales. Ahí andaban tirando los caracoles y la primera forma que se armó fue la bandera del país de Nigeria. Y luego el don que leía las caracolas. Con la ayuda de un traductor le dijo a la maestra. ¡Y cito! Era una persona terriblemente mala, que los caracoles no detectaban ningún ambiente de cariño y que su vida era de venganza y persecuciones. Y que por eso había llegado hasta ahí. Yo no me quiero ver mamona, pero si yo hubiera sido la maestra, yo sí le hubiera dicho. Sí, cierto. Pues la neta, sí, cierto. También le dijo que su alma iba a quedar comprometida ya que se trataba de trabajos infernales y se quedó con el culo en la mano porque cuando le dijo esto, el Baester se quedó con cara de X wey, es un martes cualquiera, me vale un kilo de verdura. Y pues bueno, el vato volvió a aventar las caracolas mágicas y formaron la melena de un león y agárrate porque era el trabajo más peligroso del vudú, el sacrificio de un león vivo. Pero ese no era el pedo. El pedo era lo que vendría después porque le dijo que no tendría una vida de raciocinio, sino de instintos. O sea, haz de cuenta la vida de un animal o la de tu tío que siempre le apuesta al cruz azul. Para no hacerles el cuento largo, la maestra llegó a dónde y con quién le habían indicado los caracoles. Según cuenta uno de sus allegados, era un lugar en extrema pobreza. Ahí se reunió con el brujo que haría el trabajo. La persona chismosa lo describe como un hombre negro, pequeño, desdentado, flaco y viejo, con las manos delgadas, orejas con aretes, una especie de penacho en la cabeza y un bastón. El brujo nomás llegó y les preguntó que si el trabajo que quería hacer era para el jefe de la tribu y la raza se quedó así de que ¡ay, brujo! Porque efectivamente, mamona, era un trabajito para el presidente de la república. Y ahora, ¿cuánto le costó el trabajito? Se estarán preguntando ustedes, pues yo aquí se los doy. Aquí está. El trabajo le costó 45 mil dólares en aquellos ayeres. Estamos hablando de los noventas. que equivalen a 540 mil pesos de aquellos ayeres, que equivalen a 922 mil 963.50 pesos, que serían en el 2021, que equivalen a 18 mil kawamas, o a 661 mil 224.49 picafresas de los años noventas. Y a pesar de que la maestra llevaba todos los papeles, auras, fotos, cacas del presidente para hacer el vudú, el brujo simplemente preguntó que si el jefe de su tribu tenía los ojos café. Y ya, fue todo. El brujo le dijo que se tardaría un día en cazar a León, que debía ser macho, activo en procreación, que ya hubiera pasado el 70% de su vida, que debía tener una dentadura completa, cosas que a nosotros nos valen un kilo de verdura porque nosotros no cazamos a León. También le dijo que León iba a ser torturado y degollado para que no muriera rápido y que en el momento de ser desollado, trataría de pasar todo el coraje de León a la maestra. Mamona, o sea, hay más maneras. Digo yo que hay más maneras, pero bueno, cada quien. Cada vez esto se pone más turbio, güey. Porque el brujo le dijo a la maestra que no se bañara, Gigi en el chat, que no dejara caer un solo pelo y que si estaba arreglando que trajera la toalla ensangrentada porque la iba a necesitar. Y ahí es cuando digo yo, amics, red flag, cuidado con los fetiches, por favor. Cuando llegaron al mero pedo, había como 10 personas sacrificando a León y vieron cómo el brujo le clavó un cuchillo en el ojo. Si no tienen educación a la verga. Le quitaron la piel y empezaron a recolectar su sangre. En chinga metieron a la maestra en una choza de paja y barro y sin quitarle la ropa le empezaron a untar los testículos del animal, las vísceras, la sangre. Le amarraron la piel del león y con las pezuñas le empezaron a dibujar signos raros por todo el cuerpo. Todo esto en medio de cánticos que duraron como una hora. Y luego la levantaron y le pidieron que agarrara fuerte la foto del presidente Cedillo, que la abrazara y que dijera siete veces lo que deseara. Y Elba Esther obviamente fue de tipo de deseo tener 30, ser coqueta y próspera. Deseo tener 30, ser coqueta y próspera. Luego Elba Esther se desmayó quedando envuelta en la piel del león llena de vísceras y de sangre y de moscas y probablemente caca. Si andaban preguntando dónde quedó la toalla sanitaria, pues la enrollaron y la pusieron en la boca del león. Y créanme que esa es la manera más cara en que alguien ha hecho agua de calzón. Yo no lo recomiendo. Siguiendo con el chisme, la morra se levantó del desmayo y como que le dio miedito, güey, porque empezó a rezar y en eso el brujo la vio y le dio unas cachetadas de padrastro y le agitó unas hierbas en la cara y ¡zas! que se vuelve a desmayar la maestra, güey. Ya cuando acabó toda la rutina del Insanity, que para la banda que nunca ha hecho Insanity, pues básicamente es de todo lo que acabamos de hablar, todo el pedo duró como cuatro horas. Cuando acabó el coto, el brujo como que tomó un tono de burla y se empezaba a reír de la maestra y de sus secuaces. El brujo le dijo a la maestra a través de un intérprete y cito que no tenía idea de lo que le iba a costar eso, güey, que no se trataba de dinero, sino que iba a pagar con lo que más le iba a doler, con lo más querido. Pero todo eso valió queso en ese momento porque varias horas después recibió una llamada a su teléfono satelital donde le dijeron ¡Guerita hermosa! ¡Necesito hablar contigo! Y era el mismísimo presidente de la República, MC Cedillo. El hechizo había funcionado, mamones, y todo fue felicidad y cirugías plásticas hasta que su nieto favorito murió en un trágico accidente. O sea, el brujo tenía razón, mamonas. Y como sé que les mama el chisme, si no, no estarían aquí, pues les voy a contar qué pasó. Resulta que mientras jugaba con sus amiguitos en el elevador del departamento donde vivía, el niño se desnucó al ser aprisionado por las puertas eléctricas, lo cual suena terrible. Este chisme lo busqué en internet y no encontré nada al respecto, solo otros chismes que sacaron el chisme del mismo libro donde yo estoy sacando el chisme. Entonces, pues habrá Dior, mamona. Si le queremos creer o si no, ya nuestro pedo. Y para que no quede duda de que el hechizo funcionó, aquí les muestro una foto de Cedillo mandándole un besillo a la maestra Elba Esther Gordillo. Hizo verso sin mucho esfuerzo. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Y luego se hizo íntima amiga de los presidentes Fox y Calderón y luego Peñi Bebé la metió a la cárcel y se hizo amiga de la Mataviejitas y luego se salió y fundó un partido político y yo elimino cualquier beneficio que pueda traer este video para la raza que lo está viendo y básicamente eso es todo. Muchísimas gracias. Recuerden que si quieren más videos así, si quieren más temas, por favor, déjenme en la caja de los comentarios para yo saber qué chingados ustedes quieren saber y con gusto les hago una clase de eso. Les mando un besote en su quesote. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos. Limpiense la cola. Bye. 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 Limpiense la cola. Gracias.